Los premios Oscar han galardonado por más de 90 años lo que para algunas y algunos es considerado lo mejor del cine, principalmente en Occidente. Esto los ha posicionado como parte importante de la industria cinematográfica en Estados Unidos y otras partes del mundo. Es por ello que hoy te presentamos... Cinética Recomienda Ceremonia de los premios Oscar Poco después de establecerse la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, fundada en 1927 en Los Ángeles, California, se acordó gestionar un premio anual que reconociera el mérito, la calidad y el talento del arte de hacer películas. En un principio se plantearon cinco categorías, actuación, dirección, producción, técnica y escritura o guión. Sin embargo, hoy ya son 24 las categorías que se premian en cada edición. Pero, ¿quiénes deciden qué películas serán las premiadas? El jurado de la Academia tiene cerca de 6.000 miembros y está conformada por directores, productores, actrices, actores, guionistas, fotógrafas, etc. Algunas de las reglas que las películas deben cumplir para aspirar al Oscar son Haber sido estrenada en Los Ángeles durante el año anterior a la gala, exceptuando películas extranjeras. Superar los 40 minutos de duración, entre otras. Sin embargo, la Academia ha añadido nuevas normas que se implementarán a partir de la ceremonia número 96 en el año 2025. Algunas de ellas son Al menos uno de los actores principales o intérpretes secundarios de cierta relevancia serán parte de un grupo racial o étnico diferente al caucásico. El 30% de los personajes secundarios deberán ser mujeres, minorías, personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, personas con capacidades diferentes o que el tema principal trate sobre alguno de estos grupos. Muchas han sido las películas premiadas en más de 90 años. Estas son algunas de ellas. Ben Ur, dirigida por William Wyler, galardonada con 11 premios. El Padrino, de Francis Ford Coppola, estrenada en 1972. Titanic, del director James Cameron, estrenada en 1997, se llevó 11 estatuillas doradas de las 14 nominaciones que obtuvo en la edición número 70. Lo que el viento se llevó. Ganadora de 10 de los 13 galardones a los que estuvo nominada. El señor de los anillos, el retorno del rey, se llevó los 11 premios por los que fue nominada. Otra película que ganó todos los premios a los que recibió nominaciones fue El último emperador, de Bernardo Bertolucci. El silencio de los inocentes recibió el Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado. No podemos olvidar Birdman, Moonlight, La Forma del Agua y la más reciente, Parásitos. Del director surcoreano Bon Joon-ho, fue la primera película de habla no inglesa en recibir el premio a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera. Hablemos de películas mexicanas y figuras nacionales que han sido nominadas y o ganadoras en esta ceremonia. Macario, de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso, fue la primera producción mexicana en ser nominada al premio por Mejor Película Extranjera. Sin embargo, fue hasta el año 2018 que una cinta nacional recibió el premio en esta categoría con Roma, película de Alfonso Cuarón que además estuvo nominada en otras nueve categorías. Entre los mexicanos que también han destacado en la premiación se encuentran los directores Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, quienes en los últimos años han sido invitados imprescindibles y, en conjunto, han conseguido nueve premios y más de diez nominaciones por su trabajo. ¿Qué piensas sobre este tipo de premiaciones? Si verás la siguiente entrega de los premios Oscar, déjanos saber quién crees que se lleve la famosa estatuilla dorada. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Cinética Recomienda. ¡Hasta la próxima!